La Soleta Norrego, y acá esta es la imagen, claramente que impacta, que todavía desorienta a más de un automovilista. Incluso hasta recién había acá una persona, personal de acá de gestación de servicio, que es de la Bandera YPF, que estaba como el policía del GNC, haciendo señas, Sergio, de que no se podía ingresar. En este caso acá colocaron estos conos, en otro momento, mirá, ahí está el chico que hace señas de que no hay GNC, de que no se puede ingresar, que hay GNC, al menos acá, y lo que no pueden hacer es vender justamente. Y esto, o esta indicación, llegó acá, a las estaciones de servicio, cerca de las 8 de la mañana. Le preguntábamos a Sebastián Barju, que es el referente de Capega, quien salió a explicar sobre esta indicación que había llegado desde el gobierno nacional de la ciudad. Como yo dije, normalmente se la estaba comunicando la NOR, acá de una de las empresas, que algo que iba a suceder, o al menos que se esperaba, que era ya las largas filas de los automovilistas, que no pueden cargar GNC debido a esta medida, y que claramente hacen filas para poder cargar combustible. Bien, lo hemos observado a esto prácticamente durante toda la mañana. En principio, las estaciones de servicio que tenían GNC, largas filas para conseguir, al menos cargar lo que sea, lo que ya estaban ahí esperando para cargar, cargar. Esa es una imagen que veíamos y que impactaba un montón. Largas filas para poder cargar nafta. Y ahora esta, que la vemos acá en vivo y en directo, de automovilistas, motociclistas, también aguardando para poder cargar combustible. Esa es el estado de situación ahora. ¿Hasta cuándo se va a dar esto? Le preguntamos a Barju, que es una pega de atención, porque el gobierno nacional dice que esta noche, ellos tienen indicaciones de no vender hasta mañana, pero con la posibilidad de que lamentablemente esta situación sea mayor. Bueno, esto dicen que es que a pega. Lamentablemente, esta restricción es la primera vez que se da a nivel provincial y a nivel del NOA, es la primera restricción total que tenemos las estaciones de servicio. A nivel nacional, únicamente hay antecedentes en el año 2016 en las provincias de Mendoza y de Córdoba. Hoy a las 8 y 26 de la mañana salió la comunicación formal de la distribuida de la gas nora a todas las estaciones de servicio de GNC, tanto en servicio firme como interrumpible, de que interrumpiéramos el expendio de GNC en toda la provincia. Si tienen que cerrar, ¿no pueden ustedes vender? No podemos vender bajo ningún concepto y en ningún canal. ¿Qué multas pueden recibir en el caso de que de pronto estén abiertas y expendiendo? Las multas son muy grandes, equivalente al precio de un litro de nata super por metro de GNC expendido después de las 8 y 26 de esta mañana. Sebastián, en teoría, ¿cuándo pueden restablecer el servicio? En principio esta restricción opera hasta las 6 horas del día de mañana, pero hoy a las 22 se reunieron el comité de crisis para evaluar si esta restricción se levanta o se extiende. ¿Qué es lo que está produciendo de que de pronto se tomen medidas tan drásticas como esta, la de tener que cerrar las estaciones? Hay una serie de factores. Primero, esta ola polar que está haciendo que los registros de temperatura del mes de mayo sean los más bajos y hay que ir al histórico del año 92 para ver de vuelta estas temperaturas. Segundo, el gasoducto Néstor Kirchner está operando un 50% de su capacidad. Cuando tiene una capacidad potencial de 22 millones de metros cúbicos día, está operando a 11 millones de metros cúbicos día. Faltan dos obras menores en estaciones compresoras de realizar que a la fecha no están operativas. Segundo, hubo un retraso en la importación del gas natural licuado y esta situación se podría aliviar en el transcurso del día si se inyecta al sistema el gas natural este licuado que está llegando a través de buques metaneros que se inyectan en el puerto de Escobar a todo el sistema nacional. Bueno, hay algo que yo no entiendo, José. A ver, en mi capacidad limitada, esa orden de no vender, pero si lo tenías disponible, ¿por qué no lo podés vender? Bueno, lo que sucede es que esto, lo que nos explican a nosotros, es que la orden es directamente no vender porque, bueno, vienen estos sistemas a través de unos caños, entonces eso, lo que se busca ahora es que la gente tenga disponibilidad en las casas, en los hogares, en los hospitales, es decir, no para la venta comercial. Eso es lo que nos estaban informando, básicamente. Se trata justamente de eso, cómo llega el GNC a este lugar. Bueno, estábamos recién en una bandera de IPF, Sergio, ahora estamos en otro lugar, estamos en otra estación de servicio, en este caso es una exclusiva de GNC. Y este es un punto, y atención, porque lo que nos explicaban de Capega, a ver, acá el personal tiene que seguir trabajando, nadie se va. Entonces, ¿qué tarea le damos? En este caso estamos observando que la tarea es de pintar, por ejemplo, las rayas blancas para los ingresos, algo que no pueden hacer si tienen la estación abierta. Y en esta oportunidad, bueno, le dieron esta tarea. ¿Por qué? Porque los costos siguen estando, es decir, nadie le va a proveer a las estaciones de servicio que no están expendiendo en GNC ningún dinero extra o subsidio por el bien en el que no van a poder comercializar este producto. Y bueno, y acá está el mejor ejemplo que te estamos dando, ¿no? Así es. Estación cerrada, no ingresan vehículos, pero los trabajadores hacen alguna tarea para sobrellevar estas horas en las que tienen otra tarea, claramente, porque tendrán que trabajar ahora. Quienes se quedan sin trabajar, o al menos están dudando si continuar trabajando en estos días, o hasta hoy, por lo menos que va a durar esta medida, son los taxistas, pero también hablamos con otros laburantes que necesitan el GNC para poder poner en marcha, por ejemplo, sus camionetas para llevar agua o soda a los hogares porque se dedican a esa tarea, al menos con las que nosotros pudimos hablar. Si te parece, escuchamos a los usuarios que se encontraban esta mañana en las estaciones de servicio esperando, pero no les cargaron. Aquí están los testimonios. ¿Les cuesta conseguir? No, recién vienen para acá porque he escuchado que ya no iban a vender más gas y bueno, por suerte están cargando para todos. Para todos, para los colegas, para todos. Está bien, ¿y cómo se va a trabajar? Y esperemos que se normalice, nada más, para que podamos trabajar normalmente todos. ¿La nafta con esta tarifa? No sé si nos conviene, yo creo que no. Y no se puede trabajar, no dan los números. ¿Se extiende esto? ¿Cómo varía? Hasta mañana dicen que no va a haber. Así que se cortará el abuso. Y hasta el momento estamos cargando, no sé, ya más tarde. Y seguro vamos a trabajar con el gas que cargamos hasta la noche. ¿Y cómo se trabaja cuando no hay GNC, la nafta, digo, con esta tarifa? Y no, no trabaja con la nafta, no, porque no gana nada. Nos perjudica porque esta carga la vamos a hacer hasta las 5 de la tarde, 4 de la tarde, dura una carga. Y después, ¿qué tienes que hacer? Andar nafta, vas a tener que echar 20 mil pesos, y a la plata que haga con el gala vas a tener que gastar nafta. ¿Y hay un sistema para trabajar si de pronto hay que comenzar a trabajar con la nafta? Quedarse parado hasta que uno se ocupe, si te ocupás. Y si no, guardarlo al auto y a descansar, no va a quedar otro. ¿Con radio se trabaja o no? Y con radio trabajan algunos. Yo, por ejemplo, no, yo trabajo en el centro, en la esquina, donde hay paradas. Que hay muy poquitas paradas porque no nos han dado dos paradas. Directamente no podemos trabajar, porque ahora estamos con el tubo vacío, y bueno, directamente nosotros tenemos dos tubos. Claro. Y no podríamos trabajar, eso estamos avisando ahora en la fábrica. Y perjudicados. Exactamente, sí, todo esto la verdad que nos está perjudicando, bueno, nosotros como otras empresas. En el caso de ustedes, ¿tienen que paralizar la camineta? Exactamente, exactamente, paralizar y quedar en la orilla esperando que nos vengan a llevar. La única. Exactamente, la verdad que sí, se nos complica. Y así hasta que vuelvan a dar. Y sí, hasta que se vuelva a dar, la verdad que sí, porque, bueno, el GNC no es más barato para uno, ¿no? ¿Y qué pérdidas tienen ustedes, por ejemplo? ¿Cuántos viajes hacen? Y directamente perdemos todo el día prácticamente, ¿me entiendes? Porque, por ejemplo, nosotros arrancamos a lo que es a las 9 de la mañana, y estamos volviendo a eso de las 5 de la tarde, 4 de la tarde. Bueno, se nos complica a todos, pero bueno, es lo que nos toca, ¿no? Ahí están, las situaciones particulares que les toca vivir cada uno en el sector al cual pertenezcan. Pero los inconvenientes son prácticamente en general, José. Sí, efectivamente, prácticamente son en general, y ratifico eso que te decía recién, Sergio, de que acá llega por caños, como llega a los hogares, bueno, también le llega, pero en grandes cantidades a estas empresas, y son las que se ven complicadas de no poder vender, porque así lo ha solicitado Enargas, así le ha llegado la orden también, incluso haga nor de que verifique las situaciones de servicio si se está expendiendo o no este producto. Son carísimas las multas que van a llegar si efectivamente se comprueba de que alguno está infligiendo la medida y la disposición nacional.